Hola, buenas tardes. Mi amiga Dalaisha, Artar y Valeria, somos pacientes del Hospital La Raza. Venimos a la escuela, es un programa que se llama Siga Más, Aprendiendo en el Hospital. Es un programa que trae muy en mente, muy presente, este de Siga Más, Aprendiendo en el Hospital. De la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, que hacen posible este esfuerzo. Contamos ya con 44 aulas que dan este tipo de servicio. Y como es un programa tan padre, estamos justamente invirtiendo en que podamos abrir 4 aulas más en todavía lo que queda del año. No me queda más que agradecerles y felicitarles, alumnos, papás, maestros, por la labor, la verdad, fabulosa que hacen. Y es un mérito y un reconocimiento a cada uno de ustedes. EMS